¿Cómo la ven? Llevan hora y media limpiándose las manos y acusándose mutuamente de corrupción. Yo llevo hora y media dando propuestas y respuestas. Llevan una campaña de ensuciar y de poner basura y desperdiciar agua todo el tiempo. Yo llevo una campaña de recorrer las calles, de estar en los vagones del metro, de estar en las colonias, en los mercados públicos de cercanía, como siempre lo he hecho. Llevan claramente dos años en una campaña ilegal con dinero, quién sabe de dónde. Yo llevo 10 años estudiando lo que se tiene que hacer para solucionar los grandes problemas. Llevan una vida en política, grillería y pocos resultados. Yo llevo 25 años de servir a mi país y servir a mi ciudad y los resultados puedes ir tú a verificarlos. A verlos. Ahí están. Ver a nivel nacional cuándo fue el mejor momento de la salud del país. Ver en esta ciudad cuándo fue el momento en que más crecimos. Comparen, chéquenlo. ¿Por quién van a votar? El candidato del PRI que representa todo lo viejo a lo que no queremos regresar. La candidata del conformismo y el retroceso en el que nos tienen. Sal a elegir la ciudad de tus amores. Sal a elegir con toda tu alma y con toda tu mente. Sal a elegir la ciudad para tus hijos y tus nietos. Sal a elegir la ciudad más transparente, la que tenga agua. Sal a elegir una ciudad segura. Sal a elegir la ciudad posible, la que sí puede ser. Soy Salomón Chertorivsky y quiero ser jefe de gobierno para juntos construir esa ciudad. Sal a elegir la ciudad.